¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció la reina de casa? Muy tempranerita, ¿verdad? Hoy le sobró tiempo, ¿verdad, reina? Hoy todo mundo llegamos tempranísimo al trabajo. Bueno, yo hasta atendí mi cama, reina, que normalmente nunca alcanzo, porque yo cinco minutos más, cinco minutos más. Hoy hasta atendí mi cama, no, 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 bueno, mire, mire, muy peinada yo, muy pistoleada, ya, después de unos días cola de caballo, como todos los demás días, pero ahora alcancé a pistolearme, no, 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 bueno, ¿qué tal el nuevo horario? Este es el que nos encanta, ¿verdad? Y hoy sí, todo mundo llegamos súper temprano, este, felices, sin sueño, ahí la veo mañana, ahí la veo el próximo lunes, mi reina, a ver cómo nos va. Qué bueno que nos está acompañando en este inicio de semana. Y, bueno, este, aquí en México nosotros festejamos el Día de Muertos. Yo sé que nos están escuchando en Estados Unidos y en Estados Unidos celebran el Halloween. Este, van y piden Halloween. nosotros en México celebramos el Día de Muertos. Cuando mucho, a veces, ponemos adornitos de otoño, ¿no? Yo sé que para ustedes celebran algo que es el Thanksgiving y este, y hay cosas súper bonitas que me encantan allá sobre otoño y los guajolotitos. Y yo, ¿sabe que de verdad a mí me encanta? Esta es la época del año que más me gusta, el otoño, sobre todo a la hora de adornar la casa. Pero aquí en México, no, aquí en México nuestra tradición es el altar de muertos, es el pan de muerto, es vestir a la catrina, es este, ir al panteón a llevarle el platillo favorito, arreglarle el, el, la tumba a nuestro muertito. Y el día primero es el día de todos los, de los angelitos, de los, los niños que mueren. Y el día dos es el día de los adultos. Entonces, hablando de la muerte, yo le voy a platicar durante esta semana sobre algo que va como muy pegadito a la muerte, que es el manejo del duelo. Aquí le voy a hablar a ustedes sobre el manejo del duelo, pero para poder hablar del manejo del duelo, voy a tener que hablar de la muerte. Y fíjese que la muerte es algo que no nos gusta mucho tratarla. De hecho, como que hasta miedito nos da hablar de la muerte. Decimos, ay no, ni me digas eso, ¿no? Ay, ni hables de eso. Ya hoy por hoy estamos como más, como más abiertos a, a comprar nuestro pedacito en el panteón, o la urna, o los servicios funerarios, ya para ni siquiera dejar ese, ese pendiente, ¿no? Pero el hecho de que alguien nos, nos ofrezca vender, no sé si se llama membresía o el servicio funerario, pues, es así como, ay no, ¿no? Como que no quisiéramos. Porque el tema de la muerte es algo que no nos gusta mucho tocar. Y esto depende, va a depender muchísimo de la cultura, de las creencias, de la religión, y sobre todo del tiempo. El día de hoy voy a aprovechar para hablar con usted sobre la muerte en otros tiempos. Por ejemplo, cuando se contrataban a las pleyaderas, pues, las que lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. ¿Por qué se empezaron a vestir de negro? Algunos se pel... ¿Por qué el ritual del funeral? ¿Para qué sirve? ¿Cómo era que antes se hacían estos rituales? ¿Qué papel tiene la iglesia? ¿Qué es una buena muerte y una mala muerte? De esto le voy a platicar yo, porque me parece muy interesante que nos podamos abrir un poquito. No, hay que suave, yo ya me quiero morir mañana. Yo, claro que no. Por supuesto, no tengo el plan, pero, pues, el patrón ya sabe que ni cumple antojos ni endereza jorobados, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para cuando él nos llame. Pero, pero sí la realidad es que creo que necesitamos entender un poquito por qué ahora nosotros nos genera, y ya ahorita, por ejemplo, ya se abrió a partir de los años 60, 70, todo este estudio de la tanatología, todo lo de los cuidados paliativos. Este, bueno, ya ahorita estamos como un poquito más abiertos, ¿no? Pero, pero aún así, una persona que se encuentra muy enferma, que es un enfermo terminal y dicen, te voy a traer un tanatólogo, es como te voy a traer a alguien que te espanta los sopilotes. Entonces, la mayoría no quiere, ¿no? Y cómo hay diferentes celebraciones de, con los sepelios en las diferentes culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente, usted que vive allá y que nos está escuchando a través de Cable Radio Network y a través del 95.1 de FM, qué diferente los sepelios de Estados Unidos con los de nosotros, ¿cierto? Este, qué diferente, nosotros, bueno, nos, se muere hoy, lo velamos en la noche y al otro día, al mediodía, lo sepultamos. Y acá yo sé que tardan mucho más y vamos, si usted tiene la oportunidad de postearme en mi Face o de hablarme por teléfono, ¿qué es lo que se acostumbra ahí en ese lugar donde usted radica con respecto a la muerte? O sea, el ritual funerario, ¿qué es lo que hacen? Híjole, se lo vamos a agradecer. Yo le voy a hablar solamente de algunos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este será el tema de la semana para que nos acompañe a partir de las 12 del día, ahora del Centro de México, que de hecho quiero decirle que nuestros amigos de Estados Unidos todavía no cambia el horario allá con ellos, ellos cambian hasta el próximo fin de semana. Entonces, ahorita tenemos dos horas de diferencia con ellos, dos horas, pero el programa será a las 12 del día, hora del Centro de México. Vamos entonces a la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión Dentro de ti Cuando la familia crece, la casa resulta pequeña y se mudan para una más grande. Cuando un par de zapatos se pone inservible, se dejan y se usan otros nuevos, y aquella casa y aquellos zapatos cumplieron su misión. Esto es la muerte, el término de una misión. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Le parece que le damos inicio? Sí, todavía tenemos. ¿No tenemos menciones ahora? ¿Ninguna? Ah, bueno. Entonces voy a hacer la mía para luego irme a corte. Me quedan como dos minutitos, minuto y medio. Quiero invitarla, Reina, porque el día de mañana, hoy de hecho vamos a dar la beca, la beca para este taller de relación madre e hija, que iniciamos, perdón, el 30, el 30 de octubre. El 30 de octubre, déjame ver si no le estoy diciendo mentiras. Sí, iniciamos el 30 de octubre, sí, el 30 de octubre, el taller de madre e hija. Entonces, es por la mañana de 9, 10, 30. Comuníquese con nosotros, porque aquí en cabina estamos regalando una beca completita. Sobre los cinco meses que va a durar el taller, usted no va a pagar, excepto la inscripción. Pero todo lo demás es regalo para usted. Así que comuníquese, 3122-1190-3647-1883, porque es vía telefónica, nada más el otorgamiento de las becas. Y si usted quiere inscribirse y participar con nosotros, es un taller hermosísimo, porque creo que la relación con la madre es el primer intento y aprendizaje de cómo nos vamos a relacionar con la vida. Entonces, relación madre-hija o madre-hijo, este miércoles 30 de octubre. Toda la información la encuentra en mi web www.aliciasoltero.com o comuníquese con Silvia al 3344-5866. Vamos a corte, reina, y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y vamos a platicar a ver sobre este proceso de muerte. Primero, para poder entender el duelo, necesitamos entender el proceso de muerte. Y yo creo que, bueno, digo, nada nuevo bajo el sol, así como Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? La muerte, yo creo que nadie se escapa de ella, pero la cultura la ha vivido y la ha asumido de diferentes formas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención a la hora de estudiar para el tema, es que hablaban de una buena muerte y una mala muerte. Uno dice, ¿cuál es una buena muerte? No, es, pues esa que yo te quedas dormidita y te mueres, esa es una muy buena muerte. Pues fíjese que en las culturas esa era una mala muerte. Le platico. A lo largo de los años se ha hablado mucho sobre la buena muerte o la mala muerte. Por ejemplo, mire, el suicidio en la antigüedad podía ser considerado adecuado en el caso de que hubiera una enfermedad muy grave o mucho dolor. En contraste con una mala muerte, que era una enfermedad o sufrimiento cuando no se le daba sepultura al cadáver. Eso era una mala muerte. Tú te podías suicidar en algunas culturas si tenías una enfermedad grave o había muchísimo dolor en esa enfermedad. Entonces decían, este, tuvo una buena muerte. Pero una mala muerte es cuando no se le daba sepultura al cadáver. Y entonces veíamos, por ejemplo, algunas ejecuciones. Y no sé si usted ha visto de estas películas de época en donde los dejaban colgados de un árbol y no los sepultaban. Entonces era, tuvo una mala muerte porque no se le dio sepultura. En la edad media, la buena muerte era aquella muerte que ocurría en forma lenta y anunciada y se hacía de forma asistida. Por el contrario, una muerte mala o una muerte inadecuada era aquella muerte repentina. Por ejemplo, le dio un cardiacaso o murió en un accidente o se cayó de un edificio y se mató. Esa era una mala muerte. Una muerte repentina era una mala muerte. Y una buena muerte era una muerte larga, ¿no? Una, como una enfermedad larga. En el siglo XIV y XVII, del XIV al XVII, el dolor y la agonía con sufrimiento adquirían un notable valor religioso. Pues claro, pues era el tiempo ese, ¿no? Y se consideraba como una muerte adecuada, una muerte buena. Es decir, mientras más sufriera usted, mientras más le doliera, era una mejor muerte. La muerte incorrecta era entonces para los que no estaban preparados, los que ocurría de una manera tranquila y sin dolor, como se quedó dormida y ya no se despertó. En el occidente, hasta finales del siglo XVIII, la figura del médico siempre estaba separada de la muerte. ¿Por qué? Porque el médico estaba para curar al enfermo, ¿no? Cuando el paciente entraba ya en una fase terminal o agónica, entonces el médico nada más... A mí por eso me encantan las películas esas de época, porque se ve que llaman al médico, ¿no? Y luego el médico dice, ya no hay nada que hacer. Y entonces el médico no se vuelve a aparecer ahí por la casa y el enfermo queda al cuidado de la familia. En el siglo XIX, se empieza ya a confiar más en el diagnóstico médico, sobre todo porque en 1818, con la llegada del estetoscopio, se tiene la certeza del diagnóstico de muerte. O sea, se fija que cuando Dan, por ejemplo, anuncia la muerte, se pone el estetoscopio y como ya no se oye que es el corazón del tun-tun-tun-tun-tun-tun, entonces dice, no, hora de muerte, las 12 con 24 minutos, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a confiar en la certeza del diagnóstico y esto pasó a dejar de ser el patrimonio de la iglesia, porque esta era otra, fíjese. Entonces, el médico ya no estaba ahí, pero luego entraba a la iglesia y entraban únicamente los familiares. Entonces, ya se ha de imaginar, ¿verdad?, los peleadones con los familiares, pero por eso estaba ahí el sacerdote. El sacerdote antes tenía muchísimo poder entre las familias. Entonces, con la llegada del estetoscopio en el siglo XIX, la muerte ya no era únicamente algo exclusivo y como patrimonio de la iglesia, sino que ya se confiaba más en el diagnóstico del médico. La muerte buscada era quienes se habían preparado espiritualmente y habían dejado un testamento. Por el contrario, una muerte imprevista y sin testamento era considerada como una mala muerte o una muerte inadecuada. En el siglo XX, reina, el avance de la tecnología y la entrada en rigor de los cuidados paliativos, del cuidado intensivo sobre todo, nos permiten entonces prolongar la vida al paciente y se modifica sustancialmente los límites y la forma de morir. En estos casos, el hombre muere en un hospital solo o acompañado por muy pocas personas. Y desde los años 60, con la aparición de los cuidados paliativos, se dignifica el proceso de muerte y hablamos de evitar el encarnizamiento terapéutico. Porque yo no creo que en la vida, bueno, pues en la vida todo, nada es ni bueno, ni totalmente bueno, ni totalmente malo. Pero, mire, por ejemplo, antes ya no se le hacía la lucha. ¿Se acuerda de Margarita? Esa la de, de ah, 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 ah. Y entonces ya manchaba su pañuelito de sangre y el médico decía, pero ni decía nada más, se volteaban a ver y, y ya, me lo despachaban. Y entonces ya entraba el sacerdote y entraba rodeado de todas las demás y ya con pañitos con agua, le bajaban la fiebre, ya no le hacían nada. Pero luego se le da poder al médico y entonces el médico dice, no, sí, podemos hacer algo. Pero en este poder llega lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Y ahí es cuando con tal de mantenerlo con vida, se hacen muchas cosas que de verdad no tendría caso para el paciente hacerlas, sobre todo por el asunto, sobre todo en las enfermedades terminales, en donde decimos, a ver, si tiene metástasis en tal, en tal, en tal, en tal, y si el señor ya tiene 80 años, ponerle quimio va a ser mucho más gravoso que únicamente cuidados paliativos. Es decir, si le damos una quimio, lo vamos a desgastar y no va a tener una buena calidad de vida. Y eso es lo que se busca hoy por hoy, ¿no? La calidad de vida del paciente. Y entonces han cambiado las cosas porque hoy se permite, por ejemplo, están los hospis, en donde es un lugar que tiene preparado para, con todas las cosas necesarias a nivel tecnología, pero es un lugar o una habitación en donde el paciente puede tener sus fotografías, sus muebles, puede quedarse a dormir con él, un familiar, pero no tirado abajo de la cama como en el seguro social. O sea, es como puede estar rodeado de los suyos, ¿no? Actualmente muchos prefieren una muerte repentina que una muerte lenta, ¿no? Cuando se dice que la muerte repentina es una mala muerte y cuando la muerte lenta te va dando la oportunidad de prepararte espiritualmente, de hacer un testamento, pero claro que vas a tener una agonía. Bueno, pues eso se consideraba como una buena muerte. Hoy por hoy, bueno, pues tenemos todo eso. Pero también el ritual funerario, el ritual funerario tiene su por qué. ¿Qué significa, para qué sirve, cómo eran en otras culturas? Esto se lo voy a platicar regresando de esta brevísima pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, híjole, yo veo estas cosas y créame que me pongo, pero bastante mal. No puedo entender cómo haya gente tan mal alma. Elsa Contreras nos dice, y ya me lo había escrito y yo lo dije en la estación hermana, pero fíjese que están envenenando perros en la colonia La Estancia. Creo que a algún tipo se le ocurrió la brillante idea de poner raticida en el prado. Y entonces van 18 perros envenenados. Dios, fíjese usted esto, dice, para vivir el duelo de la pérdida de mi perra fue envenenada y mi hijo la vio morirse, fue muy terrible. Claro, porque, sobre todo porque un perrito envenenado muere terriblemente, o sea, terriblemente. Entonces, atención, y si alguien sabe quién es, quiero decirle que está penado envenenar animales. Está penado, se puede actuar legalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros chus. Claro, seguramente un loco que le molestó que los chus van y hacen en el pradito y alguien que no le limpió también, ¿no? Hay que limpiar el pradito, hay que llevar, mire, venden unas cosas muy padres para meter ahí las bolsitas de popi como tipo huesitos. Y si no, hombre, una de las bolsas de ahí, de las que ya no utilizamos del súper, llevar y recoger la popi. Créame que es, de verdad, esto es hasta por nosotros mismos, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, le repito, el problema está en la colonia, la estancia, están envenenando perritos, van 18 perros envenenados, ¿no? Bueno, pues es que imagínese usted qué cosa tan terrible. Sí, sí es cierto, este. Y luego me pregunta Cintia Livier, ¿cuál es la diferencia entre duelo y pérdida? Bueno, a mí se me puede perder, hablando de la muerte, la pérdida es cuando tú pierdes a un ser querido, ¿no? Cuando tú pierdes a tu papá, a tu mamá, a algún familiar, a tu hijo, a tu novio, esa es la pérdida. O sea, el duelo es todo ese proceso que deberás de llevar para poder superar y aprender a vivir de nuevo sin esta persona. Esa es la diferencia entre pérdida y duelo. Bueno, le estaba yo diciendo sobre los rituales funerales. Miren, los rituales funerarios tienen su razón y el duelo en general es sostenido por alguna fe religiosa. Es decir, cuando alguien cree en algo más allá de lo tangible, en Dios, en Mahoma, en Buda, en la reencarnación, en lo que sea, pero creer en algo nos permite manejar mucho mejor el duelo, ¿sí? Y nos permite darle cierto sentido a esta pérdida. Siempre en los diferentes pueblos del mundo se han empleado ciertos ritos que le recuerdan al hombre la repetición de este hecho. Es decir, que todos nos vamos a morir, ¿no? Y de alguna manera es como hacerle una despedida decorosa al difunto y el hecho de poder compartir el acontecimiento que es único y que es muy personal porque nadie se muere igual, ¿no? Aunque sea en un accidente, nadie muere igual porque dependiendo del concepto que se tenga de vida y de muerte. Entonces, la muerte, sin duda, ha sido una celebración excepcional en diferentes culturas. Me estaba platicando una chica que nos está escuchando en Austin, Texas. Déjame ver, lo tengo aquí en un DENET. Nos dice que allá cuando se entierra a la persona, luego se invita a la casa a una comida y luego ya cada quien se va a su casa. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, aquí yo recuerdo y ahorita le voy a contar la historia del novenario. ¿Por qué novenario? Ahora ya es el trío de misas, pero antes era novenario y antes nos poníamos de negro un año y luego pasábamos a medio luto, que nada más traíamos una prenda negra. Esto se ha ido modificando, ¿no? Los rituales funerarios generalmente han sido asociados desde la antigüedad uno como un medio para certificar la muerte, ¿no? Y como un medio también para ayudar al arribo de ese lugar destino mediante actos religiosos o actos paganos. Por ejemplo, se dice que en la funeraria se está rezando para ayudar al alma de esta persona a que vaya al encuentro con Dios. Así que, este, fíjese como una de las jaculatorias, porque hay gente que reza el rosario en una funeraria, este, normal, ¿no? El Padre Nuestro, pero luego ya lo adornan y ya le ponen como 400 jaculatorias que yo digo, ay no, ya con adornitos ya se hace como más largo, ¿no? Pero yo acabo de ir a un funeral y decía a un pariente, decía, ay no, es que ese rosario ya es con adornito. Y es cierto, los hacen eternos, ¿no? Aparte de los misterios. Pero, por ejemplo, una de las jaculatorias al final dice, dale Señor el eterno descanso y luzca para él la eterna luz. Entonces, el rezo que nosotros estamos haciendo es para ayudarlo a que encuentre esa eterna luz, ¿no? Muchos dicen que es para alejar, y dentro de los rituales funerarios de otras culturas es para alejar los malos espíritus, para evitar que el muerto luego se apareciera y perturbara a los vivos. Y también se utilizaba este ritual para que el difunto ayudara de alguna forma a mediar entre vivos y muertos, ¿no? Perdón, entre los vivos y, por ejemplo, decimos, es que yo tengo un palancón en el cielo, ¿no? Es decir, este funeral es porque va con Dios y me va a meter el codo entre el patrón y mis peticiones. Por último, los ritos muchas veces también sirvieron para facilitar que es lo que realmente yo creo, que el hecho de llevar a cabo un sepelio, un funeral, nos va ayudando a adaptarnos a la nueva realidad y a poder aceptar que sí ocurrió una muerte y que se debe de seguir adelante. Por lo tanto, le quiero decir que aquellas muertes en donde no se tiene el cuerpo, cuesta mucho trabajo procesar un duelo. Mucho trabajo. No digo que no se pueda. Digo que cuesta mucho trabajo porque cuando tú ves el cuerpo de tu ser amado, de tu ser querido, y tú lo ves y ves que entra en una caja y ves que lo entierran, tú dices, ya se murió, ya está muerto. Pero, por ejemplo, en los secuestros en donde no encuentran el cuerpo o los desaparecidos, los héroes de guerra, en donde, por ejemplo, las torres gemelas o el tsunami, en donde hay estas catástrofes, tanto por la naturaleza o por la mano del hombre, no encontrar el cuerpo, cuesta mucho trabajo procesar el duelo. Mucho trabajo. Le digo yo, no digo que no sea posible, pero cuesta mucho trabajo. Entonces, sí creo que todo este proceso, todo este ritual del funeral, de alguna manera a los vivos nos ayuda a tocar realidades y decir, es cierto, ya se fue. Y aún así, fíjese que a veces soñamos que fue una terrible pesadilla y que al despertar lo vamos a ver ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos a su programa Dentro de Ti y quiero decirle que en un ratito más me traen la lista porque vamos a dar la beca para este taller de relación madre-hija que iniciamos el próximo miércoles por la mañana. Relación madre-hija va a ser por la mañana. Yo le invito a que nos visite en nuestra web www.aliciasoltero.com porque tenemos el taller de codependencia, el de vivir plenamente ahorita que estamos terminando año y que vamos a iniciar un nuevo ciclo. Vivir plenamente podría ser maravilloso. Y lo tenemos en la mañana y en la noche. De hecho, el 5 de noviembre lo empezamos por la mañana y por la noche, creo que es hasta diciembre. Pero visítenos ahí www.aliciasoltero.com o comuníquese con Silvia al 33-44-5866 y terminación 77 para que le dé toda la información. Ahí le espero, mi reina, en este de relación madre-hija. En un ratito más vamos a dar la ganadora de la beca. Bueno, le voy a platicar un poquito acerca, fíjese, en el año 4000 en Babilonia, la muerte de un individuo afectaba a toda la comunidad. Ahí le va. Había un marcado dramatismo. Lloraban, se desvanecían, se rasgaban las vestiduras, se daban golpes en la cabeza, golpes de pecho, se arañaban el rostro, se arrancaban los pelos de la cabeza, de la barba. De hecho, fíjese, se podían sacrificar animales y también humanos. Se ofrendaban los cabellos, ahí sí no sé para qué, por parte de los deudos. Pero mire qué chistoso, los hombres solamente se cortaban un rizo y las viudas tenían que raparse totalmente, quedarse completamente pelonas. Las viudas se veían ahí como obligadas. No crea que era así como nada más, si quieres, no, no, no. Todas las demás mujeres tenían que dejarse el pelo suelto y se realizaban también juegos fúnebres, por ejemplo, andar a caballo. Había como muchas, muchas actividades. Pero luego el combate, había combate, había carros de fuego, había juego de arco, había muchos juegos, ¿no? Y su duración era corta, pero muy intensa. Los nueve días después del fallecimiento del familiar era lo que duraban este tipo de juegos. Fíjese, de ahí viene la palabra del novenario. Nada más que ahora, antes el novenario eran nueve días rezando. Aquí eran nueve días de juegos intensos. Los romanos en Grecia y en Roma, el entierro de los muertos era un deber sagrado. Ese era un deber sagrado, porque negarse a enterrarlos era condenar a su alma, al alma del difunto, a errar sin descanso. Y esto era un peligro para los vivos, porque estas almas en pena eran maléficas. Luego de comprobarse la muerte, el hijo mayor cerraba los ojos del padre y lo llamaba por última vez por su nombre. Luego lavaba el cadáver, se le adornaba y se le vestía con una toga que se llamaba Praetecta, y se le exponía en el atrium, sobre un lecho mortuorio, en medio de guirnaldas, de flores. Y durante varios días, plañideras, flautistas, todas mujeres, por supuesto, les pagaban por eso, interpretaban música fúnebre, lloraban. Y llegado el momento, se formaba este cortejo fúnebre hasta afuera de la ciudad, en donde se cremaba, en un principio de noche, posteriormente en las mañanas. Y luego se recogía los huesos calcinados, se lavaban con vino, y se les ponía dentro de una urna y se depositaba en su tumba. Y a los nueve días del sepelio, tenía lugar el banquete fúnebre conocido como Novedalia, Nobendalia. Nuevamente, de ahí viene el asunto del novenario, ¿no? En la primera edad media, alrededor del difunto, estaban, por supuesto, todas las plañaderas, y bueno, eran de verdad violentas manifestaciones de desesperación, y imagínense ahí al montón de mujeres llorando, ¡buah! Pero así de grito, ¿no? Y luego, solamente se podían interrumpir para darle un elogio al difunto. El duelo, este proceso, podía durar algunas horas, el tiempo de velación, y a veces, el entierro podía durar hasta un mes como máximo en grandes ocasiones, ¿no? Cuando era gente así como muy picuda. La gente en ese entonces se vestía de rojo, o de verde, o de azul, o del color más hermoso, este, con los vestidos más hermosos, porque era honrar al difunto. En la segunda edad media, el entierro ya era una fiesta. Ya no había llantos, ya no había plañideras, quedaron desempleadas, ya no había rasgadura de vestiduras, ni azotes, sino que había fiesta, había risa, este, y en los siglos XII y XIII, los papeles de la familia pasaron a manos de los sacerdotes y a las personas de la iglesia. El rito se acompañaba de una procesión solemne, y esta procesión solemne estaba designada por el testamento del difunto, es decir, si el difunto había hecho testamento, entonces eran los que tenían que acompañarlo en su cortejo fúnebre. Pero también muchas veces llegaban pobres niños abandonados, de acuerdo con la riqueza y la generosidad del muerto, llegaban ahí. Yo una vez me tocó asistir a un funeral en un pueblo en Acaponeta, recuerdo, estoy hablando de hace mucho tiempo, hace como 20 años a lo mejor, como 20 años más o menos, y de verdad era la procesión, llevaban al difunto en hombros, en el, en el, sí, el ataúd, y atrás la gente caminando, con aquel calor, mi reina, ¿eh? Aquel, para esto se velaban en casa, ¿no? Ahí se rezaba y se velaban en casa, este, ahí se ponían los sirios y todo, y luego, pues, a la hora del entierro era, y camínale, ¿no? Con el muerto en hombros, y la gente iba caminando por el, por el pueblo. Me contaban ahí, porque yo siempre he sido muy metiche y muy preguntora, mi reina. Este, yo volteaba y yo veía, yo decía, Dios santo, ¿y esto? Y me decían, no, a veces traen banda o traen mariachi, dependiendo lo que le gustara, no, este fue muy seriecito, no, nadie cantaba ni nada, pero a veces, y, y recorren, claro, era el médico del pueblo, pero entonces, sí, recorren así como gran, gran tramo, ¿eh? Interesante, ¿no? Y le estoy hablando de hace 20 años, es decir, soy jurásica, pero hace 20 años en un pueblo de aquí de México, ¿no? Vamos a dar a la ganadora de esta beca. A ver, ¿dónde están? Oiga, muchísimas gracias a todas las personas que se anotaron para la beca. Se la lleva Jessica Sotomayor. Jessica Sotomayor, te voy a pedir, por favor, Jessica, que pases al instituto para pagar tu inscripción y listo, no vuelves a pagar. Y todas las demás personas que estén interesadas en acompañarnos en este taller Relación Madre-Hija, las esperamos, ¿sí? Puede comunicarse en el, ahí en los teléfonos del instituto, que los va a escuchar finalizando el programa para que usted se anote y nos acompañe. En este taller que iniciamos el próximo miércoles. Todavía hay lugar, creo que no muchos, pero todavía tenemos lugar para que ahí esté con nosotros. Bueno, mañana le voy a seguir platicando sobre cómo eran los funerales en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, luego el XIX y el XX, cómo han ido cambiando. Y entonces, sí, vamos a darnos cuenta cómo cada proceso, cada ritual funerario, ayudaban de alguna manera en este proceso de duelo. Y mañana le voy a hablar de algunas etapas en el proceso de duelo. No etapas, sino tareas. Bueno, mañana platicamos de eso. Mil gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. La doctora Alicia Soltero tiene especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Si deseas una cita, llama al 33 44 58 66 y 33 44 50.